Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no duden en suscribirse y de ese modo evitarán perderse cualquiera de mis futuros vídeos. Hoy pensé que compartiría con todos vosotros la colección completa de Signature para las princesas Disney que fueron producidas por Mattel en los años 90. Recientemente he compartido un vídeo en el cual mostraba a las princesas como novia que también produjo Mattel en esta década y wow, realmente son muñecas preciosas. Y estas muñecas Signature, desde mi punto de vista, son de las más bonitas que podemos encontrar para estas princesas en general, a lo largo de la historia. Y lo digo habiendo coleccionado prácticamente todas las de edición limitada de Disney Store en los años más recientes, la colección Designer Fairytale que es súper chula y todas estas, pero sinceramente creo que estas están por encima. Realmente es increíble, pero es así, todas estas tienen como en torno a 25 años, que es un cuarto de siglo y teniéndose en cuenta es wow. Por eso pienso que definitivamente la época dorada de Mattel fueron los años 90 cuando se produjeron las muñecas con una calidad extrema, una atención al detalle y unos diseños realmente bonitos. Entonces, bueno, pues espero que les guste explorar conmigo estas cuatro bellezas. Antes de continuar quería mostrarles que, bueno, que todas ellas vienen con sus stands. Bueno, se me están, este es el de Sleeping Beauty, y bueno, Snow White, Cenicienta, etc. Vienen también en unas cajas muy bonitas en cuanto al diseño. Bueno, tenían como unas solapas que se abren y tienen como una pequeña ventanita, después también tienen otra ventana de exposición, en fin, wow. Es decir, wow, todo es súper chulo. Obviamente yo las tengo ya fuera del empaque, pero igual algún día hago algún vídeo pictorial en el que muestro también, pues, las cajas y todo esto. Bueno, las he colocado por el orden de, creo que están correctas, el orden en el cual salieron sus animaciones. Y bueno, empezamos con Blancanieves. Blancanieves, ok, espero que no se haya dado la vuelta lo que es la grabación, porque estaba como dado la vuelta en el móvil, en fin. Tenemos a Blancanieves, la escultura preciosa desde mi punto de vista, de las más bonitas y que captan esta esencia tan inocente y naíz y pura de lo que es el personaje de Blancanieves, me encanta realmente. Y todas estas muñecas solamente tienen cinco puntos de articulación. Bueno, también tienen el bend and snap para las rodillas, pero sinceramente pienso, si Mattel volviera a producir este nivel de muñecas para las princesas Disney o en general, no me importaría nada que tuvieran cinco puntos de articulación. Realmente es que creo que es algo que puedo sobrepasarlo en mi cabeza y fácilmente, porque es que todo lo demás las hace tan especiales que, bueno, pero no es el caso y es una pena y, bueno, no sé, no podemos decir nunca, digamos nunca, porque nos puede sorprender en el futuro, pero bueno, de momento tenemos estas muñecas. En fin, esta Blancanieves es preciosa, es realmente de quitar el sentido, es súper bonita. También debo decir que los diseños de los vestidos son, pues, un poco más lujosos que lo que podemos ver en la animación de caricatura, obviamente, pero sin irse extremadamente por las ramas. Es decir, los vestidos de Designer Fairytale me encantan, pero obviamente son una ornamentación un poco extrema que nos encanta a los coleccionistas porque se siente muy lujoso, pero no se siente tan parecido a la animación, si tiene sentido lo que estoy diciendo. Creo que en estas muñecas se hicieron un balance muy equilibrado en darnos un coleccionable que se tiene que sentir, pues, con un nivel de lujo, pero al mismo tiempo, pues, todavía conserva la imagen que asociamos directamente cuando pensamos en la animación de cada una de ellas. Bueno, en fin, la muñeca más bonita de Blancanieves que yo tengo en mi colección, creo, de verdad, y tengo muchas de Blancanieves. Me gusta mucho. Es bastante sencillo, pero de nuevo, hay bastantes detalles que también lo hacen estar a otro nivel. Pueden ver el diseño como ha damascado para el bodice. También está decorado con este trim en color dorado. Las mangas están súper bien ejecutadas. La parte del ribete del escote del collar está muy bien. De nuevo, no es extremadamente ornamentado como encaje ni nada así, pero le queda fantástico. También he ido a venir con este pajarito que está muy bien esculpido y muy bien pintado. Es que no encontramos los pajaritos y los diferentes accesorios que ahora mismo nos vienen. También realmente no están así de bien esculpidos ni pintados. Y lo digo porque, de nuevo, también tengo esas y las puedo comparar completamente. La falda tiene un... Bueno, el satén que vamos a encontrar en estas muñecas es de los más suaves que yo tengo. Como pueden ver, el movimiento es increíble. El tono también, el volumen, la fluidez es espectacular. Después, ella tiene esta falda interior con este encaje en la parte de abajo. Y tiene, obviamente, ropa interior, que en este caso la han dado con estos pantalones interiores. Y tiene los clásicos pumps de los años 90 con dos lacitos de tela en la parte frontal. ¡Preciosa! Ahora pasamos a Cenicienta. De nuevo, también pienso que esta Cenicienta, al menos el vestido, es probablemente mi favorito de todos los vestidos de Cenicienta para cualquier muñeca de 11 pulgadas y media. Porque para las muñecas grandes, pues, me gusta, por ejemplo, el de Saks Avenue, el Fifth Avenue, me gusta también el de Robert Turner muchísimo. Pero para lo que es una muñeca de 11 pulgadas y media, pienso que probablemente es el más bonito de todos. En esta ocasión le han dado un estilo de su moño original que ella lleva en la animación. Un poco estrambótico, pero realmente está muy chulo. Es muy noventas y a mí personalmente también me gusta mucho. Su carita es muy bonita. En esta ocasión le han añadido unas pestañas injertadas que se sienten muy realistas. No son estas pestañas over the top que realmente encontramos en las últimas ediciones. Que de nuevo, también les quedaba muy bien, pero esto es realista. Incluso pudiera parecer que no las tiene injertadas, pero están ahí. Que también las va a tener Aurora, que es preciosa. Y bueno, como pueden ver, pues los detalles. Está un poquito más ornamentado con estas... Como especie de lentejuelas. Es el diseño de las dos solapas que nacen desde la parte de debajo de donde termina el bodice. Todo. Es decir, de nuevo, está más ornamentado a como lo podemos ver en la animación. Pero es muy, muy parecido. También esta tonalidad de azul es también muy parecida a como realmente lo vemos en la animación. Que es una mezcla entre azul, cielo y plateado. Que siempre está como el dilema entre ¿era azul o era plateado el vestido? Y este vestido realmente tiene como esa dualidad en sí mismo. Después, obviamente, lo único que le faltan son los zapatos. Que se los he debido de quitar en algún momento. Y bueno, sé que es algo importante, pero pueden apreciar la falda interior, los panties. También tiene como esos pantaloncitos de ropa interior. Es decir, wow, niveles de detalle impresionante. La siguiente es Aurora de la Vía Durmiente. Es preciosa. De nuevo, pienso que es la muñeca más bonita de Aurora creada. Para lo que son 11 pulgadas y media, desde mi punto de vista. Me encanta todo de ella. El vestido es probablemente también el más bonito que podemos encontrar para lo que es una muñeca de estas dimensiones. Está un poco ornamentado, pero nos dista mucho de cómo lo vemos realmente en la animación. Está muy, muy bien producido. Tiene todos los detalles que normalmente encontramos. Su cara es preciosa. También tiene pestañas injertadas, pero de nuevo muy, muy naturales. Y los accesorios son de metal en oro como cromado. Tanto el collar como la tiara no hemos obtenido algo así en ninguna ocasión después, realmente. Y lo hace realmente delicado y realmente bonito. Está un poco entallado ahora con el cabello. Que por cierto, el cabello es precioso también. Son tonos muy naturales. Creo que Cenicienta en la animación lo tiene un poco más claro. Pero la tonalidad para lo que es la bella durmiente. Creo que es muy parecido a cómo se traduciría de una caricatura de un dibujo. Tiene un color súper bonito y está muy bien peinado en estos tirabuzones que le caen. Y la última es la bella de la bella y la bestia. También, de nuevo, como les digo, es uno de mis vestidos favoritos. Este está un poquito más ornamentado, pero de nuevo, tampoco se va increíblemente por las ramas. Y lo que es el diseño final, es decir, las dimensiones y la forma es muy parecida. Cómo podemos encontrarlo en la animación. También algo que realmente... Bueno, realmente no nos dan vestidos con este volumen en absoluto. Ahora que además es como importante para todos los vestidos realmente. Igual, de Blancanieves tiene más volumen en la muñeca que en la animación real. Pero todos los demás realmente tienen un volumen parecido. Y algo que siempre me da mucha rabia de las muñecas de bella. Es que pues toda esta cascada de la caída del vestido en la parte de abajo. Normalmente es como que la dan hasta la mitad y después nos lo dan recto. Y no entiendo muy bien por qué hacen eso. Es que no sé cuándo. Claramente en la animación la caída es hasta abajo del todo. También es verdad que en la animación el vestido tiene... Creo que no solamente es amarillo, sino que tiene como un carácter dorado. Y en estos primeros años de los años 90 a recién haber salido la animación como tal. Sí que produjeron varios vestidos que incorporaban el dorado. Que después lo han dejado en amarillo, sin plon. Y a mí estos tonos dorados me fascinan, la verdad. Por ejemplo, esto es amarillo pero tiene como esta iris de en cien dorado que me gusta mucho. Y bueno, ella también es muy bonita. Esta falda tiene como una doble capa pero está cosida. Y tiene también los pants en amarillo. Y también la ropa interior, como pueden ver, tiene los pantalones estos en amarillo también. Y el vestido pues tiene la etiqueta de Disney. En definitiva, estas muñecas son un tesoro. A mí personalmente me gustan muchísimo. Y la verdad es que están accesibles. Es decir, hay muchas de estas porque fueron ediciones especiales pero no limitadas como tal. Entonces probablemente se lanzaron como unas 20.000, unas 30.000, no lo sé. Dependiendo de cada una de ellas. Y se pueden encontrar. Yo siempre tendría un ojo y trataría de ver cuando surja una oferta que esté más o menos bien de precio. Y definitivamente las recomiendo porque son muy bonitas y en persona. De verdad, espero que en el vídeo se pueda observar y apreciar como yo las veo en persona. Pero la verdad es que sorprenden mucho positivamente, les puedo decir eso. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado de esta review. También les haya servido de ayuda. Si estaban pensando en adquirirlas, en tomarlas como parte de la colección. No hay mucho footage de ellas tal cual porque como son más antiguas en los años recientes en YouTube y así. Entonces por eso quería compartirlo para que pudieran ver los detalles más de cerca. Y bueno, pues de esa forma ser de ayuda. Y si lo han disfrutado, pues no olviden darme un like. Suscríbanse al canal si aún no se han suscrito porque es que tengo muchísimo de compartir y no se lo deberían perder. Comenten, como siempre estaré encantado de responder a todos los comentarios. Y por ahora espero se cuiden y les veo muy muy pronto por aquí. Chao.